Los Cumbiameros de México Linda mañana, veo mucho pero siento que hoy el sol calienta más La panza, ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita Que no lo sepa, no, no se lo diga Ella es muy joven, yo quisiera arruinar su vida Que no lo sepa, no, que ella no entienda Mi madre es joven, no necesita ningún problema Mientras son mentiras, mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida Malas noticias, mi abuela dice no temas de esa mujer Yo era muy bien, no habrá un madero, no, no No habrá un chupete Yo lo he escuchado, mi madre no quiere detenerme Si me escucharas, madre querida Te pediría que no acabases tú con mi vida A ti mamita, lo que hiciste tú por mí Yo con mi vida, no me olvido Cuando en el banco tú y yo sentíamos frío El tiempo ha pasado Y hoy me siento muy feliz Estando a tu lado Quiero decirte Quiero decirte Madre mía Madre mía Madre mía, yo Te amo Te amo Madre mía 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 Gracias por ver el video.